¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo los 10 mejores videojuegos de la historia, desde mi punto de vista. Y vas a decir, a Calloway, a nosotros no nos interesa saber cuáles son tus videojuegos favoritos. Pues de eso se va a tratar este video. Nunca me consideré un gamer y este no es un canal de videojuegos. Así que voy a mencionar primero los más flojos y al final los mejores. Número 10. Super Mario World. Seguramente las nuevas generaciones no saben de lo que estoy hablando. Pero los 30ñeros no me van a dejar mentir de que este fue uno de los mejores juegos de su época. Es cierto que cuando comprabas una consola de Super Nintendo, venía con este cassette por default. Y es por eso que se hizo tan popular. Pero la verdad es que es un juego muy, muy bueno. Es un juego de niveles donde Mario, en compañía de su dinosaurio Yoshi, va pasando misiones. Y de este videojuego no hay mucho que decir. Representa la infancia de muchos y de muchas generaciones. Y estoy seguro que debe de ir en cualquier top de mejores juegos. Número 9. He sido poco fan de videojuegos de carreras. Pero quise meter este tema al conteo. Y para mí, el mejor en este tema es el Burnout Paradise City. Es un juego de conducción en el que puedes moverte con libertad por todo el mapa. Y puedes elegir qué retos o carreras tomar. Hay infinidad de desafíos por todo el mapa. Y una de las cosas que me atrajo a este juego es la calidad de sus gráficos y de la música. Los gráficos son muy, muy buenos. Son muy realistas. Y a la hora de los choques, es impresionante ver la calidad con la que desarrollan las imágenes. La cámara lenta en los choques es brutal. He dicho. Número 8. Donkey Kong Country. Este juego me atrapó. Me envició. Yo era realmente bueno en este juego. Era realmente bueno y eso que nunca tuve Super Nintendo. Mi primer consola de Super Nintendo la compré el año pasado. Y solo por nostalgia. Se trata de dos monos que van superando niveles. Y al final de cada mundo se enfrentan contra un monstruo. Podías jugarlo en pareja si querías. Podías jugarlo en modo pareja. Y podías cambiar de jugador a mitad de cada nivel. Era impresionante esto. Era muy dinámico. Y tiene muchos trucos ocultos. Los jóvenes de hoy no van a entender lo difícil que era eso. Porque ahora buscas cualquier tutorial para pasar a algún nivel difícil. Y ya pues en internet lo encuentras. Pero antes tenías que jugar horas y horas y horas y horas para pasar un nivel difícil. Y muchas veces encontrabas por error el truco que te llevaba hasta la meta. Yo era tan bueno en este juego. Que mis vecinos que si tenían Super Nintendo. Me llamaban para que fuera cuando estaban jugando. Para ayudarles a pasar algún nivel que ellos no podían pasar. Así de perro era. Número 7. The King of Fighters. Si eras un vago tenías que saber jugar The King of Fighters. Era como una característica. Para quien no lo conozca es un videojuego de pelea. Donde eliges tres peleadores. Y compites contra la máquina. Contra otros tres peleadores de la máquina. O contra tres peleadores de alguien que te esté retando. Al principio la verdad era muy malo. Tengo que decirlo que era muy malo. Pero es de los juegos donde vas agarrando experiencia y experiencia. Y tú vas aprendiendo a cómo vas jugando. Lo jugué por varios años. Estaba tan enviciado que no gastaba mi dinero de la escuela para guardarlo todo. Para irme a jugar a las maquinitas de la tiendita de la esquina cuando salía de clases. En mi barrio había bastante nivel. Había como cinco o seis batillos a los que nunca les pude ganar. Y los veía jugar y siempre me impresionaba. Era bueno pero nunca fui el mejor en las rectas. Eso sí. Yo tenía los mejores récords en todas las maquinitas del alrededor de toda la colonia. Las versiones que más me gustaron fueron la 97 y la 99. Aunque la 97 se me hizo la más completa. Jugué también la versión 2000. Más que nada como por compromiso. Y ya de ahí para adelante las nuevas versiones la verdad ni las jugué. Número 6. Tropico 3. Este juego me tocó jugarlo ya más grande. Y la verdad que es un juego bien bien interesante. Me tocó jugar la versión 3. Se trata de un juego de construcción y de simulación política. El asunto está así. Te dan una isla del Caribe y tú eres el gobernante. Te dan una isla como que acaba de empezar a ser poblada. Y tú tienes que desarrollarla. Tienes que hacerla crecer políticamente. Y hacer crecer la sociedad. Tienes que ir construyendo escuelas. Tienes que construir viviendas. Tienes que construir áreas de trabajo. Ayuntamientos, carreteras. Y tienes que controlar a la población. Y tienes que mantenerla a todos contentos. O sea, es igual como si fueras el gobernante en la actualidad de cualquier país o de cualquier estado. ¿Qué puede pasar? Que tu propio pueblo te derroque o que te invada un país al que le debes inversión y se acabe el juego. Número 5. Goon Bond. Es un juego que se juega online de batalla con disparos. Y con gráficos y con música tipo muy infantil. Pero con un gran nivel. A como vas ganando batalla, vas obteniendo experiencia. Vas ganando dinero virtual con el que puedes ir comprando armas, escudos, ropa para personalizar tu avatar. El objetivo del juego parece muy sencillo. Aunque necesitas mucha, mucha experiencia para entenderlo. Pero lo que más me gustó de este videojuego es que podías interactuar. O puedes interactuar. No sé si el juego todavía está disponible. Puedes interactuar en tiempo real con los otros participantes. Tanto con los compañeros de tu equipo como los del otro equipo. Y lo que me gustaba es que podías ir aprendiendo acerca de la cultura de los otros países. La mayoría de mis compañeros siempre eran de Perú, de Chile, de Argentina. Había muchos jugadores de Venezuela. Lo jugué alrededor de dos años. No sé si todavía sigue vigente. Pero ha sido uno de los mejores juegos para mí. Número 4. Combat Arms. Es como un Counter Strike mejorado como a la milésima potencia. Es un juego de guerra que se juega online en primera persona. Donde eres parte de un equipo y compites contra otro equipo. Y hay diversas modalidades para jugarlo. Unas donde solo hay que matar al otro equipo. Otras donde hay que robarles una bandera. Otras donde hay que irla a ponerles una bomba. Es un juego que tiene muchas, muchas variantes. Tiene muchos escenarios diferentes. Tiene muchas, muchas armas. Y algo que me gustaba es que puedes interactuar igual en tiempo real con los otros jugadores. Porque es online. Y hacen eventos muy, muy seguido de acuerdo a las fechas que van pasando. Por ejemplo, hay eventos de San Valentín. Eventos de Halloween. Eventos de Navidad. Donde te regalan armas o ropas de acuerdo a esas fechas. Y la verdad es que se pone muy interesante el juego. Número 3. Left 4 Dead. Tanto el 1 como el 2. Fueron juegos que me gustan un chingo. Es un juego en primera persona ambientado en un apocalipsis zombie. Donde tienes que ir avanzando entre niveles hasta llegar al punto de evacuación. Donde te van a ayudar a escapar. En este juego se matan zombies por miles y miles y miles. Hay hordas de miles de zombies. Todo el tiempo estás matando zombies. Las armas y los equipamientos están un poco limitados. Hace un nivel alto de jugabilidad. Ya que tienes que ir por los niveles buscando armamento. Buscando equipamiento. Buscando medicinas para poder lograr llegar sano hasta el resguardo. Para subir al siguiente nivel. Es un juego de mucha adrenalina. Y lo que más me gusta es utilizar la katana. Cuando se viene la horda de zombies. Y matarlos a todos con la katana. Número 2. Red Dead Redemption. Es como un GTA. Pero del viejo este. De hecho también es de Rockstar Games. Y es un videojuego que puedo jugar todo el día. Y no me aburro. Tienes la libertad. Como en cualquier GTA. De estar por todo el mapa. Si quieres puedes hacer las misiones. Hay muchas misiones. Retos. Desafíos. O puedes moverte libremente. Y hacer lo mismo que haces en un GTA. Nada más que aquí en lugar de robarte un automóvil. Te puedes robar un caballo. Te puedes robar una carreta. Tiene el modo interesante de que puedes recolectar vegetación. O puedes cazar animales. Y después intercambiar la piel por armas. Ropas. Caballos. A mí me gusta mucho el cine de Western. Y es yo creo que también por eso que me gusta tanto este juego. El mapa está muy amplio. Y puedes ir de aquí hasta allá. Y puedes viajar en caballo. En carreta. Puedes matar animales. Y de las cosas que más me gusta de este juego es. Ir a las montañas. A cazar osos. Y después cambiar las pieles. Que son muy caras. Por armas muy costosas. Y por ropas muy costosas. Y número 1. Redoble de tambores. El número 1 es Starcraft. Quien lo haya jugado no me dejará mentir que es el mejor juego de toda la historia. Es un juego para PC de estrategia militar tipo arcade. Donde se disputan el control del universo tres razas ficticias. Bueno la primera raza es la raza humana que se llama Terran. Y su poder es el armamento. La segunda raza son los Zerg. Que son una especie de bichos mutantes. Y precisamente su poder es eso. La mutación. Y la lucha cuerpo a cuerpo. Y la tercera raza son como una especie de insectos humanoides. Que tienen un poder psiónico. Es algo así como un poder de magia eléctrica. Algo así. Y creo que es la mejor raza. Pues el asunto está en que tienes que construir una fortaleza. Y un ejército para derrotar a tus oponentes. Y defenderte de ellos. Y está muy chingón. Porque la verdad. Que si tienes que meterle estrategia. Para poder derrotar a tus enemigos. Y tienes que conocer muy bien el ejército que has creado. Lo empecé a jugar como en el año 2002 más o menos. Y lo jugué durante varios años con mis primos. Y en el año 2017 salió una versión remasterizada de este juego. Y pues obviamente lo compré. Y lo jugué durante algunas semanas. De hecho la última vez que jugué este videojuego. Fue el día que nació mi hija. Y bien amigos. Pues estos han sido los videojuegos que más me han gustado. Que más me han atrapado. Mucha nostalgia recordar todo esto. Déjenme un comentario para saber si han jugado estos videojuegos. Para saber qué les han parecido. Antes de terminar. Quiero mandar un saludo a DasWolf. A Ángel S. Y a BRN Games. Gracias por estar por acá apoyando carnalitos. Si les ha gustado este video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y si no. También. Los espero en Instagram. Chamacones. Yo me despido. Y... Choli. Cholera. 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 Cholera.